Que hablan de militancia política y con sueldo de 30, 40 mil pesos. Así milita políticamente cualquiera. La militancia política con convicción y con las ideas va en contramano de la plata. La plata corrompe, el dinero corrompe, siempre corrompió, lamentablemente. Entonces, ¿por qué esta charla y después de tanto tiempo que no estaba en los medios? Yo seguía haciendo militancia. Creo que estaba en el único espacio, a mi modo de ver, peronista o justicialista, que era el de Sergio Massa y de José Manuel de la Sota. Una que tuvo interna, interna a nivel nacional, interna en lo local. O sea, no pusimos el dedómetro, ¿viste? Hicimos la interna y que la gente decidió quién conducía. Bueno, entonces, hoy llegó el momento de hablar porque hay mucha gente confundida, ¿sabes, Andrea? Y sobre todo las personas que tienen de 30 años para abajo. Porque los que tenemos de 30 años para arriba, no estamos confundidos. Hay mucha gente que dice, yo soy peronista de antes, del peronismo. Y el peronismo no tiene historia. El peronismo no tiene tiempo. Tiene doctrina, tiene ideología, y tiene algo que es muy importante, que los sociólogos nunca han podido explicarse. Tiene el 50% del corazón. Entonces, es medio difícil querer explicar qué es el movimiento nacional justicialista. Es muy difícil. Entonces, porque tiene mucho de corazón, mucho de arraigo, mucho de sentimientos, más allá de la ideología. Entonces, después de haber vivido tanto tiempo, 12 años con esta gente, en la cual voy a ser honesto con mi modo de ver, voy a separar los primeros 3 años que tuvo este fenómeno del kinerismo. Por eso dije kinerismo, no dije movimiento nacional justicialista. Quiero aclarar, estos no son peronistas, ni lo fueron, ni lo serán. Fueron 3 años bastante buenos, con un ministro de Economía y Lujo que se llamaba Roberto Labaña. Que después de eso, empezamos con todos los problemas, y terminamos como terminamos ahora, ¿no? Hace poco tiempo, cambiamos el gobierno. Así que dije, bueno, viste que el perón sabía decir, hay que de sencillidad hasta que aclare. Entonces me tomé mi tiempito, y hoy veo con una... Siempre estuve claro lo que pensaba y lo que iba a pasar. Pero hay mucha gente que no. Y sobre todo lo de que tienen, ya te vuelvo a repetir, Andrea, de edades, de 30 años para abajo, porque un chico de 13 años, 14, y vio estos 12, tienen una confusión fenomenal. Yo pregunto, esta gente se jacta, no sé qué, la década ganada. Primero, no tuvieron un candidato a presidente, porque Scioli no era de este espacio, ¿eh? Scioli era una mezcla rara que todavía no lo he podido descifrar qué era. Pero estoy seguro que kirchnerista no era, porque lo forrearon, lo ningunearon, le faltaron el respeto. No sé, barbaridades. Hicieron y dijeron de Scioli. Yo también creo que esto es un tema de personas. Lo definí. El mejor jefe de campaña que tuvo el actual presidente se llamó Cristina Fernández Kirchner y Aníbal Fernández. Esos fueron los mejores jefes de campaña que tuvo Mauricio Macri. Porque vos veías, toda la semana, una bomba. Bueno. Entonces, dije, yo quiero hablar sobre... Porque las personas que tienen mi edad la tenemos clara, ¿eh? Sabemos lo que pasó, sabemos todo. Pero hay un montón de gente que confunde la militancia paga con la ideología, con la manera de pensar, de sentir, de ser. Y yo creo, la realidad siempre te pone en tu lugar. ¿Vos sabés que la realidad te pone en tu lugar siempre? Para bien o para mal, pero te pone en tu lugar. Yo hago un análisis hoy. Por ejemplo, tenemos un vicepresidente que no puede salir del país. Por ejemplo. Vicepresidente que dejó el mandato hace una semana. Sí, sí. Tenemos un libro, el libro de récord Guinness lo anotó. Lázaro Báez, de cajero a multimillonario en 15 años. Desde cajero de un banco a tener 15, 20 empresas. ¿No? O sea, corrupto de aquello. Tenemos a alguien que mancilló, ensució algo muy caro en sentimiento como fue la madre de Plaza de Mayo. Porque esto es una realidad. Los que tuvimos militancia política sabemos de lo que estamos hablando. Sabemos lo que fue la década del 70. Yo hablo con conocimiento propio. Porque yo viví esa década. Participé y milité en esa época. Entonces, un nombre como las madres de Plaza de Mayo. Es caro en los sentimientos de la gente. Una torranta como la de Bonafini. Mil millones de pesos. Una universidad con 200 millones de déficit. No se sabe dónde está la plata. Conoció Klender. Y ella no sabe nada. Por ejemplo. Sigamos. Debido. Que apareció un barco fantasma de 57 millones. No. Cuando realmente se sepa la verdad, no lo van a poder creer. Lo de debido es vergonzoso. ¿Sabés por qué se fue Roberto Lavaña de gobierno? Por los sobreprecios de la obra pública. Roberto Lavaña era el ministro de Economía. Él no lo va a decir. Pero yo sí lo voy a decir. Se fue por eso. Porque había que avalar toda esta corrupción vergonzosa que vino después. Ah, los siriguianos. Me estaba olvidando. Pequeño detalle. Con algo muy importante. 41 muertos. ¿Cuánto eran los... Recibían los subsidios. No invertían. No sé. Por ahí me estoy olvidando de algunos otros que hay. Y que sobran. Entonces yo digo. ¿Esto es la militancia? Ah, otra cosa. También es que me tengo que acordar. Cuando la década ganada agarra el gobierno. Que dejaba la década infame. Según ello. Nosotros teníamos... Venteábamos el gas. Lo tirábamos. Éramos primero en la educación en América Latina. Primero en la educación en América Latina. Y hoy, después de la década ganada, tenemos sextos en América Latina. Sextos. Pero estos son datos estadísticos en internet los sacan, ¿eh? No en la guitarrita. Estamos sextos en América Latina. Y gastábamos por año 12.000 millones de dólares para traer gas. La década infame lo venteamos, lo tirábamos. Y estábamos primero en la educación. La década ganada estábamos sexto. Y gastamos 12.000 millones de dólares para traer gas. Pero es vergonzoso. Eso sabés que son negocios. Otra cosa. La década infame. Dos millones de puestos de trabajo en el Estado. Hoy estamos en 4.600.000. El doble de empleo público. ¿Cuál es la década ganada? Quiero que me lo expliquen. Porque estos son datos de ellos, ¿eh? Vos entrabas a internet y sacabas estos datos. ¿Vos sabías la cantidad de empleo que tiene la Biblioteca Nacional? Que si fueran todos adentro no entran en el espacio físico. Pero esto es una realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no me quiero hacer cargo de esto. Somos todos peronistas, pero no somos todos ladrones. No sé si te queda claro lo que te estoy diciendo. Esto no tiene nada que ver con el movimiento nacional justicialista. ¿Quién fundó este movimiento lo despersonalizó? Porque antes era el partido peronista. Antes era el... Bueno, él lo despersonaliza. Y le pone el movimiento nacional justicialista. ¿Para qué? Para que no pasara lo que pasó a todos los ismos. Doaldismo, kinerismo, venenismo. Y yo tenía como cabecera de mi ideología política un librito chiquito. Chiquito, que lo puede leer cualquiera. Chiquitito. Se llama La Comunidad Organizada. Nada más lo escribió Juan Perón, por supuesto. Con ese libro de cabecera hubiéramos transformado el país. Tuvimos un viento de cola fenomenal con el yuyito de mierda. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Que si no hubiera sido por el yuyito de mierda no se hubiera explotado todo antes. Hoy es un desastre todo lo que tenemos. Porque hoy no tenemos reserva en el Banco Central. Hoy tenemos una inflación galopante del 35%. Hoy es vergonzoso en el estado que estamos. Todas las provincias, las economías regionales quebradas. Los que viajamos un poquito, sabemos de lo que estamos hablando. Porque hay mucha gente que cree que la Argentina es parte de la capital y parte de la general para acá y ya está. Entonces, todo esto es lo que nos dejó a esta gente. ¿Cómo se cambia esta realidad? ¿Cómo se corrige esto? Un fenómeno también. Por primera vez en la historia, un presidente que no es ni radical ni peronista. También me había olvidado de eso. Esto también tiene mucho que ver. Si vos te ponés a analizar, tenés los dos partidos más representativos con una libanización, pero fenomenal. Tampoco es casualidad. Hoy nosotros, si vos querés recuperarte como nación, tenés que tener partidos fortalecidos, democráticos. Yo quiero un peronismo republicano, democrático, allornado a la realidad que vivimos, allornado a los tiempos que vivimos, a la tecnología. Yo no estoy diciendo que no hay que modernizarse. No, no. Yo estoy diciendo que quiero un peronismo sin autoritarismo, sin soberbia. Y que esté cerca de la gente. Si algo tenía nuestro movimiento es haber interpretado a la gente. Y hoy no sucede así. Hoy nosotros para hacer un acto tenemos que pagarle plata a la gente para que vaya. Déjense de joder. Eso no es militancia, eso no es doctrina. ¿De qué me están hablando? O sea que, ¿cuánto hay y es lo que hago? ¿Dónde están los principios básicos de una militancia política? Entonces, esto hay que cambiar. Pero no hay que cambiarlo en el movimiento nacional justicialista. Hay que cambiarlo en el radicalismo. Si vos no fortalecés los partidos políticos, no tenés democracia. Esto hay que entenderlo. Esto es demasiado importante. Por eso me llamó a mil... O sea, quiero hablar. Para esos jóvenes que te dije de 30 para abajo. Porque vivieron una... El relato es una mentira gigantesca. Todo lo que vivieron es mentira. A ver. Yo me pongo a pensar de si... Gente que entra al Estado y sale millonario. ¿Por qué crees que es? Quiero que me digan por qué crees que es. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabés qué le digo a los compañeros cuando militamos la reforma política? ¿Sabés qué tiene que ser? Dos periodos y a la casa. Y no volver nunca más. Es la única manera de oxigenar, de renovar los partidos políticos. Dos periodos y a la casa. Ojalá se dé. Vos me preguntabas cómo salimos. Con más política. Mucha militancia. Pero militancia en serio. No, te voy a pagar 20.000, 30.000 pesos el sueldo. Te voy a sacar 10.000 para financiar lo atorrante. Y después... No. Militancia política son por las convicciones de lo que uno cree. Y nadie es enemigo del otro porque piensa diferente. Esto es lo que han conseguido esta gente. Vos vivías la antinomia. Esto en la panza... Bueno, mi vieja me contaba. Peronismo antiperonista. Eso vivió mi madre. Yo en el medio me tocó vivir todo. Estos 30.000 desaparecidos. Estos golpes de Estado. Me tocó vivir un montón de cosas. Pero esta gente ahora... Esta grieta famosa, ¿quién la hizo? O sos mi amigo, o sos enemigo, o sos vendepatria, o sos golpista. No debe haber más vendepatria y golpista que todo esto atorrante. Que se robaron todo. Se robaron todo. Cuando realmente, si la justicia empieza a investigar, nos vamos a sorprender las cosas que van a entrar a aparecer ahora. Nos vamos a sorprender. ¿Por qué va a ser así? Después nadie lo va a votar. Pasó más o menos parecido como con Menem, ¿viste? Que la reelección sacó el 51,8. Nadie lo había votado, Menem, ¿eh? Sí, sí. Esto lo escuchaba. No, yo no lo votaste. ¿De dónde sacó el 51,8 en la reelección? Claro. Bueno. Ahora va a pasar lo mismo, ¿eh? Porque, ¿sabés lo que pasa? Nosotros... ¿Cómo se cambia? Es fundamental tener una justicia independiente. ¿Sabés por qué? Yo miro al cost... Mira cerquita. Brasil. Brasil hay cuatro senadores presos. La presidenta actual está ahí al límite. Lula también. Él metió... Acá nosotros no metemos presos a nadie, loco. Premiamos. A los atorrantes los sostenemos. En vez de agarrar... Presentame la renuncia y ponerte a derecho que te investigue. No, no. Acá lo premiamos. Lo sostenemos. Lo cubrimos. Lo encubrimos. Bueno. Así se cambia un país. Fortaleciendo los tres poderes. Sobre todo la justicia. Que vaya preso el que tenga que ir. Esto... Entonces la gente va a empezar a confiar. Es la única manera. Porque vos hablás con la gente y dices... No, en este país no va a encarar a nadie. Sí. Esto te lo dicen. Sí. Esto es normal. Cuando... El que habla... Esta es la diferencia, Andrea. ¿Te das cuenta? Yo ando por la calle. Hablo todo el día con la gente. Y lo único que he hecho es una militancia política con mis convicciones. Pero no soy enemigo, ni golpista, ni nada. Ni nunca me robé nada donde estuve. Esa es la diferencia. Rubén es así y se está trabajando para reflotar el justicialismo, como lo decíamos al principio, como movimiento nacional despersonalizado y con estos ejes fundamentales que tienen que ver con otra cosa, muy diferente a lo que se nos mostró hasta acá. Yo creo que ese es el trabajo que nos debemos los viejitos, en el cual me incluyo. Yo tengo una reunión el día 22 con José Manuel de la Sota en Río Cuarto. ¿No? Que vamos a conversar de estos. No soy el único, por supuesto. Va a haber un montón de compañeros ahí. Y bueno, yo creo que el peronismo tiene sus propios... O el movimiento nacional de justicia tiene su anticuerpo, ¿eh? Porque si vos me preguntas dónde se equivocó esta gente, y fíjate por qué perdieron, y en qué lugares perdieron. ¿No? Córdoba, un millón de votos de diferencia. Claro. Porque no castigaron a de la Sota. Esta buena señora no castigó a de la Sota, ¿eh? Castigó a los cordobeses. ¿No? Castigó a los cordobeses, que significan menos hospitales, menos escuelas, menos obra pública, menos... Por eso lo he hecho. ¿Y sabés cuál fue la pelea de la Sota con la señora que se fue? El 82% móvil. De la Sota ganan las elecciones en Córdoba con tres propuestas. Una única, Meral. En Córdoba no hay diputados y senadores. Hay una sola cámara. El 30% de rebaja en todos los impuestos provinciales. Y el 82% móvil para los jubilados. Todos los cordobeses de hace ocho años se jubilan con el 82% móvil. Esta fue la pelea de esta buena señora. Que la Corte Suprema le dijo, le debe la plata a Córdoba, San Luis y Santa Fe. Fijate vos, qué casualidad, ¿no? Que tres provincias. Analizá y te vas a dar cuenta de lo que hicieron estos tipos. Estuvieron, o sea, con el pie bajo la cabeza de la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que pasa? La provincia de Buenos Aires está desfinanciada. ¿Pero sabés por qué está desfinanciada? Porque es bostín de guerra del gobierno nacional de turno. Porque en la provincia de Buenos Aires hay 15 millones de habitantes. ¿No? Entonces, en algún momento Menem le dio a Dual del fondo famoso, el Conurbano, ¿te acordás? Que era para compensar los ocho puntos que se perdió de coparticipación. Bueno. Esto habla de un gobierno federal. Y fueron el mayor gobierno de conservadores que conoció la historia. ¿Cuántas reuniones de gobernadores viste en 12 años? Te hago esta pregunta. ¿Qué es básico para gobernar un país supuestamente federal? ¿Cuántas reuniones de gobernadores viste en 12 años? ¿No parece anormal ver la foto, imagen, con los 24 gobernadores? No, no es anormal. Es lo más normal del mundo en un país normal. Con gente normal, no con gente retorcida y ladrone. Este es el tema. Porque vos, si vos sos presidente, sos presidente de todos. Y tenés que juntarte a hablar con los gobernadores del país, porque las economías regionales, si no pasa lo que pasó. El vino lo tiran, la manzana lo tiran, la hierba. Es una cosa, bueno, lo más normal del mundo que el presidente se junte con los gobernadores. ¿Cuál es el día normal? ¿Qué es el día normal? Ah, no. Pero acá llamamos a los intendentes amigos de turno y le damos, esto te doy, no te doy, a vos no te doy. Como el chico malo, ¿viste la escuela? Te portaste mal, no te doy nada. Esto fue lo que pasó, lamentablemente. Y esto es lo que yo no quiero que esa juventud vea. Porque es el relato. Recorre el país y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Entonces, no quiero saber nada del relato. Quiero que sepan la verdad. Por eso voy a decir cómo se cambia. Primero, fundamental, con una justicia independiente. Y que se investigue lo que se tenga que investigar. Porque, te vuelvo a repetir, yo esto es una frase que le digo en la Unión Básica. Menem te va a parecer un pelotudo cuando sepan todo, cuando empiece a descubrirse la verdad de todo esto. Porque hay cosas que no se pueden creer. Para que se entienda, le daban más plata a una ONG que a la segunda provincia del país. Vos lo contás esto en cualquier parte del mundo y te dijeron, vos es un bolacero, está mintiendo. Esto es lo que pasó. Le daban más dinero. ¿No armaron una gobernación paralela con Milagro Sal en Jujuy? ¿Qué? ¿Es una mentira eso? Yo estoy mintiendo. No le dieron mil millones de pesos a Madre Plaza de Maggi y no le dieron nada para ese barrio a Córdoba, que es la segunda provincia del país. O a Santa Fe, ponele. ¿Es qué? ¿Es una mentira lo que estoy diciendo? No. Es lo que pasó. Esto es lo que sucedió en la Argentina. Por eso, los chicos tienen que agarrar, los chicos entre comillas, personas que ya tienen más de 25 años no son chicos, que investiguen, que se informen, que analicen, que vean. Y la militancia no es mala, es hermosa cuando uno lo hace con convicción, no cuánto me dan, claro, con convicción. La militancia política se hace porque uno está convencido de lo que hace, no cuánto hay para mí. Me parece bárbaro que haya militancia política. Y lo dije recién, la única manera de salir de esto es con más política, hacer partidos republicanos, democráticos, con militancia. Esto hay que hacer. No se sale de otra manera y con una justicia independiente. No tengo ninguna duda de esto, pero ninguna. Porque si no, siempre vamos a estar pensando, no, no, ya acá no. La gente es muy difícil. ¿Cómo la lleva a la gente a hablar de política? No, no hay manera. Y los que andamos en política sabemos lo que es así. No, dejate, joder, son todos unos sinvergüenza, unos delincuentes. Te lo dicen en la cara. Entonces, algo está pasando, algo está mal. Bueno, esto es la asignatura pendiente que tiene la democracia argentina. Esta es. La asignatura pendiente es esa. Es trabajar por fortalecer los partidos políticos con mucha militancia y mucha democracia. No hay otra manera, ¿eh? Porque si no, aparecen los salvadores de siempre. Hoy, con la tecnología que tenemos, aparecieron estos, los iluminados. Antes eran los golpes de Estado, ¿viste? Nosotros somos los salvadores de la patria. No, no. Hay que militar mucho. Yo soy, pero yo soy inconveniente. Lo dice alguien que lo ha hecho toda la vida. O sea, pero no con plata, ¿eh? A mí nunca me dieron plata para militar. Lo hice porque estaba convencido de lo que hacía. No hay otra manera. El que no entienda esto, que se dedique a otra cosa. Porque la gente sabe qué cree. Te dice, no, ustedes se meten en política para robar. Te lo dicen en la cara. Lo dice alguien que anda, ya te vuelvo a repetir, yo ando todo el día en la calle. Y te lo dicen. Entonces, es la única manera. No existe otra, Andrea. Rubén, vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo en este trabajo que se está realizando para recuperar el justicialismo en toda su expresión. Hablaremos seguramente después de la reunión del martes. Seguramente, Andrea, que es el inicio, va a haber acá en la provincia de Buenos Aires. Yo espero que Sergio Massa empiece a trabajar en esto. No ha habido una conversación, o sea, después de las elecciones, no se ha habido una conversación. Yo creo que se está esperando los tiempos, lógico, ¿no? Porque vienen las fiestas, terminaron las elecciones, bueno, están en otra coyuntura. Pero, como te lo dije, los anticuerpos están dentro del propio movimiento. Los tuvieron siempre. Si no, preguntarle al amigo Scioli por qué perdió las elecciones. Porque no perdió, bueno. Perdió en provincias claves. Íteo y jefe de campaña. Aníbal Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Los mejores jefes de campaña, Mauricio Macri. No tengas dudas, ¿eh? Rubén, muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrea. Y bueno, y darle, desearle unas buenas fiestas y un mejor año el que viene. A ustedes y a la audiencia. Muchas gracias, igualmente. Rubén Ruano es...